El científico que pretendía revivir a los muertos. Robert Cornish, un científico estadounidense nacido en California en 1903, se hizo popular en los años 30 por sus excéntricos experimentos científicos. Uno de sus experimentos más destacados fue su intento de resucitar a los muertos. Cornish creía que podía devolver la vida a las personas ya fallecidas y comenzó a experimentar con animales, en particular con perros. En sus estudios científicos, Cornish utilizó cinco perros, los cuales fueron nombrados por el científico como Lázaro, personaje de la Biblia que resucitó después de cuatro días gracias a Jesús. Aunque consiguió resucitar a dos de ellos, su objetivo principal era revivir a los humanos. Cornish fue contratado rápidamente como investigador científico en los laboratorios de Berkeley gracias a su nivel académico excepcional. Sin embargo, abandonó una de sus primeras ideas, el desarrollo de gafas para leer bajo el agua, trasposarse la idea de resucitar a los muertos. El Dr. Cornish se obsesionó con la palabra resurrección y empezó a utilizar animales para llevar a cabo sus experimentos. Durante sus primeros intentos, utilizó tres perros a los que inyectó éter, un líquido que se utiliza en medicina como anestésico. Los animales morían clínicamente y Robert ponía en marcha su esperanzadora teoría. El biólogo creía que si balanceaba el cuerpo muerto de arriba a abajo en repetidas ocasiones y le aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno, podía reactivar los sistemas del cuerpo inerte. Robert E. Cornish, biólogo californiano que sorprendió a la comunidad científica al revivir a un perro clínicamente muerto, recientemente repitió el éxito de su experimento original con resultados aún más prometedores, se leía en el New York Times en 1935. Por otra parte, la revista científica Mother Mechanics tituló, un segundo perro es resucitado, tras haber logrado traer a la vida a dos animales en alrededor de una hora y media. Aunque los tres primeros intentos fueron un fracaso, los dos últimos perros revivieron y sobrevivieron durante meses. Sin embargo, resucitaron con importantes daños cerebrales, alteraciones nerviosas severas, motricidad desequilibrada y ceguera, lo que le valió a Cornish fuertes críticas de la comunidad científica por el maltrato que sometía a los animales en sus experimentos. Cornish, sin embargo, no se desanimó y comenzó a utilizar cerdos en vez de perros, por su similitud con el ser humano. En 1947, el científico consiguió un voluntario para hacer realidad su máxima hazaña, un asesino de niños preso en la prisión de San Quintín, que había ofrecido su cuerpo para ser reanimado después de que se le ejecutara la pena de muerte. Sin embargo, su experimento fue rechazado por las autoridades penitenciarias, que temían que el asesino de niños pudiera resucitar y quedar libre por las calles tras haber cumplido su condena. Finalmente, Cornish renunció a su proyecto debido a la presión mediática y las críticas recibidas por parte de algunos colegas y organizaciones nacionales e internacionales. En cambio, enfocó su prodigiosamente en la ciencia tradicional hasta que falleció el 6 de marzo de 1963 por causas naturales.